en el día de hoy te voy a hablar sobre la telenovela bien su en ti feliz inicio de semana espero que te encuentres muy bien acompáñame a conocer estos detallitos que tengo para ti así que sin más ni menos empezamos con todos los detalles janit se ha recuperado ángel será parte importante de esta recuperación ángel la estaría acompañando dándoles consejos y también le estaría orientando ángel es un hombre increíble y es de bastante amor pero como bien sabemos ángel está preparado para escuchar todo tipo de cosas ya que ángel lo único que quiere es poder denunciar a federico tener las pruebas suficientes y tener todo para poder ver entonces que es capaz federico janit confronta a federico y le hace saber que ella está bien que no ha perdido la memoria y que sabe mucho entonces janit estaría en constante amenaza pues federico podría acabar con su vida federico es un hombre bastante crudo y no le gustan los compromisos así que janit lo confrontará y le va a explicar las cosas punto por punto de lo que ella sabe federico se va a encontrar en un momento bastante asustado porque janit está decidida a decirlo a todo el mundo pero este caso ya pasará a manos de las autoridades federico será denunciado por ángel janit le ha confirmado a ángel sus sospechas de que federico le ha robado bastante dinero las pruebas aún no están pero lo único que ángel tiene son algunas cartas que manolo guardó y también unos ajustes de cuentas de su cuenta bancaria tiene algunas copias federico será denunciado por ángel sergio y federico acabarán con todo sergio está preparado más que preparado está bastante ansioso molesto y no tolera las actitudes de federico federico quiere dejarlo a él mal parado ante todo el mundo comenta cosas que no son habla de más y por supuesto que tiene a un abogado que no es para nada gentil ni empático que lo único que hace es hablar disparates de sergio así que sergio está dispuesto a acabar con todo que tenga que ver con federico no saludo no saludo no saludo ahora no saludo